Entonces, a ver, ¿cómo lo interpretas tú que está tratando de usar Donald Trump en esta reunión con el presidente y decirle a los estadounidenses y a sus seguidores que el presidente de México me está apoyando en esta estrategia para ir y perseguir y regresar a todos estos indocumentados? Es muy perverso lo que está haciendo Donald Trump y la forma en que está usando la imagen del presidente Peña. Pero, a ver, Ana María, aquí viene la pregunta clave. ¿Quién es el perverso? ¿El perverso es Donald Trump o el perverso es el que lo invitó? Bueno, también invitó a Hillary Clinton, ¿no? Pero, a ver, la percepción en México es que es un insulto total, ¿no? Yo estaba yendo a Fernanda Familiar, por ejemplo, que es una voz importante femenina en México en los medios y destruyó al presidente Enrique Peña Nieto en sus declaraciones y que era una vergüenza y que la falta de dignidad... Todo esto lo dijo una comunicadora, que tú la conoces muy bien y yo también, que tiene mucho peso en México. Entonces, ¿quién es el perverso aquí? ¿Es el que invita al non grato o el que decide aceptar? Oye, a ver, Fernando, no me pongas en una posición de tenerte que enseñar español en tu programa. Perverso es Donald Trump. Ingenuo, ingenuo es el presidente Peña o la gente que lo rodea o incompetentes los asesores de Peña. Pero Donald Trump es un perverso y tal, y al hacer esta invitación deberían de haber anticipado que los iba a traicionar de cualquier forma, los traiciona. Ay, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No, pero espérame. No te indignes tanto conmigo. No, 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 pero es que, Ana María, a ver, tú puedes tener pésimos asesores, ¿no? Pero cuando tienes el porcentaje de aprobación por debajo del expresidente Zedillo, o sea, es como si te dijeran, yo soy tu asesor y te digo, tírese de cabeza en el acantilado. Y entonces, vaya, o sea, el presidente debe tener capacidad de decisión, aunque te asesore, ¿no? Pues mira, pero no es perverso. O sea, hay un problema bastante grave con la forma en que se está manejando la comunicación y la forma en que se está manejando, si quieres tú, la imagen del presidente. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Por eso fue un gran riesgo que tomaron. Y yo creo que, pues, le salió mal la jugada, ¿sí? ¿Y la razón? Le salió mal la jugada. Lo que se describe en el video... Yo no sé si había jugada, sinceramente, Ana María, porque... Bueno, como mexicano, porque tengo el derecho como mexicano, soy periodista, pero como mexicano tengo el derecho a aprobar o desaprobar las cosas que hace el gobierno de mi país, ¿no? Entonces, a mí, como a muchos, me parece atroz lo que ocurrió, ¿no? O sea, por el insulto que profirió Donald Trump durante meses contra los mexicanos. A ver, Fernando, tú sabes que yo soy analista profesional. Yo tengo que asumir, tengo que asumir que todo gobierno tiene una estrategia cuando hace ciertas cosas. Tenemos que asumir, y tú lo mismo lo dijiste, por qué supuestamente se hizo la invitación y qué estaban buscando cuando se reunieron con Donald Trump, esta preocupación de los inversionistas y que si llegase a ganar Donald Trump, el impacto que podía tener en México. Entonces, era importante que se viera que el presidente Enrique Peña Nieto podía lidiar con Donald Trump. No le salió la jugada. Y yo creo que el análisis original o la justificación original tampoco era... Yo creo que no era creíble o simple y llanamente no se justificaba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar ahora? Es el impacto hacia el futuro. Y uno, lo que estamos viendo es que este perverso de Donald Trump está usando la imagen de México y la imagen del presidente para promover sus políticas antimigratorias. How crazy is that? Es una locura. Y dos, aquí lo interesante es, ¿qué va a hacer el gobierno de México? Acuérdate, yo soy analista profesional. Oye, yo soy periodista profesional. Oye, ya me tengo que ir, me desespera mucho cuando me tengo que ir, pero te voy a decir una cosa. O sea, para que pueda jugar alguien con la imagen de México y la imagen del presidente es porque alguien se las prestó. Alguien se las prestó. Porque si no, no podrían jugar. Si no me prestas la pelota, no puedo jugar. Se las prestaron. Pero bueno. Oye, espérate, no te... Bueno. Ana María, a ver si puedes mañana. Porque quiero cerrar la semana. Hay mucho más que hablar. Hay mucho más que hablar. A ver si puedes mañana. A ver si nos organizamos, pues ya me tengo que ir. Muy buenas noches. Préstale tu pelota para jugar, Ana María Salazar. Nos vemos mañana, espero que sí. Hago una pausa y... Qué largo, estos temas se quedan tan cortos. Hago una pausa y regreso. Ya veo. ¿Sí? Le salió mal la jugada. Yo no sé si había jugadas, sinceramente. Estás indignado, ¿verdad? Ana María, ¿por qué? Bueno, como mexicano, porque tengo el derecho, como mexicano, soy periodista, pero como mexicano tengo el derecho a aprobar o desaprobar las cosas que hace el gobierno de mi país, ¿no? Entonces, a mí, como a muchos, me parece atroz lo que ocurrió, ¿no? O sea, por el insulto que profirió Donald Trump durante meses contra los mexicanos. A ver, Fernando, tú sabes que yo soy analista profesional. Yo tengo que asumir, tengo que asumir que todo gobierno tiene una estrategia cuando hace ciertas cosas. Tenemos que asumir, y tú lo mismo lo dijiste, por qué supuestamente se hizo la invitación y qué estaban buscando. En México, en los medios, y destruyó al presidente Enrique Peña Nieto en sus declaraciones y que era una vergüenza. Y que la falta de dignidad, todo esto lo dijo una comunicadora, que tú la conoces muy bien y yo también, que tiene mucho peso en México. Entonces, ¿quién es el perverso aquí? Es el que invita al non grato o el que decide aceptar. Oye, a ver, Fernando, no me pongas en una posición de tenerte que enseñar español en tu programa. Perverso es Donald Trump. Ingenuo, ingenuo es el presidente Peña o la gente que lo rodea o incompetentes los asesores de Peña. Pero Donald Trump es un perverso y tal, y al hacer esta invitación deberían de haber anticipado que los iba a traicionar. Pero, Ana María, pero... ¿De qué forma los traiciona? Ay, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero no, pero espérame. No te indignes tanto conmigo. No, 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 pero es que, Ana María, a ver, tú puedes tener pésimos asesores, ¿no? Pero cuando tienes el porcentaje de aprobación por debajo del expresidente Cedillo, es como si te dijeran, yo soy tu asesor y te digo, tírese de cabeza en el acantilado. Y entonces, vaya, o sea, el presidente debe tener capacidad de decisión aunque te asesore, ¿no? Pues mira, pero no es perverso. O sea, hay un problema bastante grave con la forma en que se está manejando la comunicación y la forma en que se está manejando la, si quieres tú, la imagen del presidente. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Por eso fue un gran riesgo que tomaron y yo creo que, pues, le salió mal la jugada. Entonces, a ver, ¿cómo lo interpretas tú que está tratando de usar Donald Trump en la imagen, en esta reunión con el presidente y decirle a los estadounidenses y a sus seguidores que el presidente de México me está apoyando en esta estrategia para ir y perseguir y regresar a todos estos indocumentados? Es muy perverso lo que está haciendo Donald Trump y la forma en que está usando la imagen del presidente Peña. Pero, a ver, pero Ana María, aquí viene la pregunta clave. ¿Quién es el perverso? ¿El perverso es Donald Trump o el perverso es el que lo invitó? Bueno, también invitó a Hillary Clinton, ¿no? Pero ese es, a ver, la percepción en México es que es un insulto total, ¿no? Yo estaba oyendo a Fernanda Familiar, por ejemplo, que es una voz importante femenina. Cuando se reunieron con Donald Trump, esta preocupación de los inversionistas y que si llegase a ganar Donald Trump, el impacto que podía tener en México. Entonces, era importante que se viera que el presidente Enrique Peña Nieto podía lidiar con Donald Trump. No le salió la jugada y yo creo que el análisis original o la justificación original tampoco era, yo creo que no era creíble o simple y llanamente, pues no se justificaba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar ahora? Es el impacto hacia el futuro y uno, lo que estamos viendo es que este perverso de Donald Trump está usando la imagen de México y la imagen del presidente para promover sus políticas antimigratorias. How crazy is that? Es una locura. Y dos, aquí lo interesante es, ¿qué va a hacer el gobierno de México?